Irma Pineda Que gusto, que gusto tan inmenso estar aquí, de veras, y ver a tantos jóvenes y tantos maestros y maestras preocupadas por la conservación de nuestra lengua. Hoy había un mensaje de la maestra Irma Pineda, una de nuestras grandes poetas, no solo oaxaqueñas, sino mexicanas, pero bueno, juchitecas de nacimiento, que decía, a las lenguas no solamente hay que hablarlas, también hay que mamarlas, hablarlas todo el tiempo, en la cotidianidad, cantarlas desde luego, pero hay que amarlas profundamente, como amamos a nuestras madres. Irma Pineda Irma Pineda Irma Pineda Irma Pineda Irma Pineda Irma Pineda Lejos Irma Pineda 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 ¡Gracias!